Más al norte de nuestro país, porque el hospital de Orán pasó de atender 300 personas por semana a un promedio de 5 tras el inicio del cobro a extranjeros. Por eso le agradecemos, estamos en comunicación con Fabián Valenzuela, gerente del hospital San Vicente de Pol, de la ciudad de San Ramón, de la Nueva Orán. Fabián Valenzuela, Eduardo Germán desde La Rioja, los saluda. Gracias por atenderlo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Cuando al principio seguramente han tomado la decisión de cobrar a los extranjeros, hubo mucha discusión y demás, porque la Argentina es muy solidaria, pero ha pasado algo que para nosotros es noticioso y bueno, está reflejado también en los principales portales del país. De esas 300 personas por semana, tan solo 5 extranjeros se están atendiendo en su nosocomio, Valenzuela. Sí, así es. Las estadísticas disminuyeron drásticamente a partir de que se implementó el cobro arancelario, los servicios hospitalarios que requieran un ciudadano extranjero. Y bueno, a nosotros nos da más posibilidad de optimizar los recursos que tiene el hospital para el ciudadano salteño, que es el que realmente sostiene con los impuestos a la salud pública. Sí. ¿Qué es la comunidad que, el número más o menos que ustedes tienen cobertura desde el hospital que usted es el gerente? Nosotros, el número de cobertura que tenemos, bueno, Orán tiene una población aproximada de 130.000 habitantes, pero nuestro hospital es referente de 15 hospitales más del norte de la provincia, que nos derivan a nosotros. El hospital de más complejidad en la provincia, en el norte de la provincia, entonces nos derivan muchos hospitales. Una población estimada arriba de más de los 300.000 habitantes, en total, lo que cubriría este hospital. Sí. Y el extranjero cuando llega, ¿viene porque el sistema de salud en su país es malo? Sí, porque no tiene respuesta a su demanda de salud. Entonces, por la fama que ya tiene medicina en Argentina, y aparte por la gratuitidad que era antes. Sí, porque una cosa, yo lo quiero, no soy conocedor de la zona, por eso soy muy prudente de hablar, pero seguramente, Fabián, si a usted le pasaría algo en Bolivia, no sé si lo atenderían, ¿no? Y usted antes tenía que atender, en este caso, al boliviano. Sí, nosotros tenemos muchos ejemplos que ciudadanos salteños sufrieron accidentes en Bolivia, ¿me entiende? Y lamentablemente tuvieron despedaces fatales por la no asistencia. Es muy difícil que el salteño vaya a requerir una atención ambulatoria a Bolivia, por ejemplo, o va al cardiólogo. Es muy difícil. Siempre las atenciones cuando se requieran en Bolivia son porque están transitando este país y, bueno, sufrieron un accidente o algún tipo de descompensación. Pero lo más habitual es que el ciudadano boliviano venga a nuestro país a requerir los servicios de salud. Sí. Más o menos, ¿cuánto es el cobro para un extranjero atenderse en el hospital? Y más o menos una consulta son 8.500 pesos, ¿me entiende? Una internación, 150.000 pesos, un parto, casi 400.000 pesos, una apendicectomía, 800.000 pesos, malo, sin fumo, ¿no? Sí. Y que esos más o menos son los costos, que los costos no son muy, para nosotros, mi consideración, no son muy elevados a lo que son los costos internacionales. Cuando uno pasa una frontera, sabe los costos que hay que pagar en caso de requerir un servicio de salud. Y nosotros, por ejemplo, una consulta médica es menos de 10 dólares, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y es más, nosotros por ahí, el mismo ciudadano argentino en una consulta particular paga más de 8.500 pesos. Sí. ¿Alguna vez se abrió el debate antes que se tomara esta decisión política de cobrar especialmente al boliviano? ¿Alguna vez empezó usted a preguntarse que había más gente boliviana atendiéndose que los propios salteños? ¿Alguna vez le pasó eso de ver el movimiento...? Bueno, nosotros, es una medida que, bueno, el señor ministro ya lo venía estudiando, y de que nosotros en febrero no hicimos cargo del hospital, este se profundizó, o sea, esta medida, y bueno, el ministro lo explicó, el año pasado los ciudadanos extranjeros sustituyeron el 10% del total del presupuesto de salud pública de la provincia. Es una cifra muy importante, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Cuando era gratuito. Y ahora, por ejemplo, la estadística, en el primer diagnóstico que hicieron, es que el hospital Orán, lo que va de que se implementó la medida, lleva ahorrado aproximadamente 60 millones de pesos de la atención de los extranjeros comparativo al año pasado, que es lo que equivale a un hospital, por ejemplo, que dio el ejemplo del señor ministro de Santa Victoria, que es de un pueblo en el Chaco Saltello, ¿me entiendes? Sí. Así que, bueno, esas son más o menos las circunstancias que nos dan. Sí, por último, y le agradezco muchísimo, Fabián, por atendernos para la provincia de La Rioja. ¿Se dio algún momento tenso frente a la decisión que ha tomado el ministerio en estos últimos días? No, tenso no, para nada. Sí, hemos tenido, en la primera, la primera vez, con una paciente, que mañana se puso bastante agresivo el marido, pero ya la gente ya está acostumbrada a ver la inflexibilidad de que tienen que pagar, bueno, ya saben o pagan o directamente no vienen porque saben que no se les va a dar ningún tipo de cobertura. Perfecto. Fabián Valenzuela, muchísimas gracias por este diálogo para la provincia de La Rioja. Muy atento, que pase buenas tardes. Por favor, gracias a ustedes y que tengan un excelente jornada. Hasta luego. Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Pol, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, con algo que veíamos tan lejos, ¿no?, de tomar la decisión de cobrarle la salud, fundamentalmente en las ciudades limítrofes, y hoy nos encontramos que cuando se tiene que pagar, desaparecieron los pacientes. Y en este tema de que la Argentina es muy solidaria, y esta provincia mucho más, pero si nosotros tenemos algún problema en Bolivia, no nos atienden. Y si nos atienden, tenés que tener los dólares, no pesos, sino los dólares en mano para que te atiendan. Y bueno, hubo discusiones, pero creo que la mayoría de los argentinos apoya este tipo de medidas, más allá que haya votado en otro sistema de gobierno, no más allá. 19, un minuto en todo el territorio argentino.